Sin querer, sin saber explicar, de ti me enamoré Necesito esconder este amor, para no sufrir Pues yo sé que es casi imposible, un idilio entre nosotros dos Pues te juro, que para ser feliz, basta escuchar tu voz Cualquier cosa, que hago en la vida, tienes que aparecer Mas no sé, como fue que dejé, eso me sucedió Justo a mí, que soy triste y sufrido, me sucede quererte así Pero ahora me resta pedir, tu amor para mí Te encontré un día en mi camino, cuando más yo deseaba Fue pasando el tiempo y con el tiempo, mi amor aumentaba Yo no sé lo que haré de mi vida, viviendo sin tu calor Sin querer, sin saber explicar, necesito de tu amor Sin querer, sin saber explicar, necesito de tu amor Te encontré Un día en mi camino, un día en mi camino, cuando más yo deseaba Fue pasando el tiempo, mi amor aumentaba Fue pasando el tiempo y con el tiempo, mi amor aumentaba Yo no sé lo que haré de mi vida, viviendo sin tu calor Sin querer, sin saber explicar, necesito de tu amor Sin querer, sin saber explicar, necesito de tu amor Sin querer, sin saber explicar, necesito de tu amor Sin querer, sin saber explicar, necesito de tu amor